¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video. Veintidós años. Ya ha sido veintidós años en el último año. Mi cumpleaños es en marzo. Ya de veintidós años, me ha gustado el año para ir. Me pasa bien. Me tenía actividad para mí. Eso es. Hacer mis tareas de ir al gimnasio, limpiar, concentrar a yo, ser independiente, particular cuando tienes dieciocho a veinte años, si eres una mujer. Bueno, vivir. Solo. Razón. Puedes tener tiempo para ti. Estás. Ser independiente. Necesitas trabajar. Ajá. Yo me crecí con hermanos. Me parece bueno donde yo no estoy. Dejuntar con ellos. Pero preocupa para yo. Suscriptor al canal es solo un botón. Cuando tú eres un suscriptor, Irma, mis videos van a aparecer a tu suscripción. Una cosa no me gustaba de ser veintidós años es tener idea de relaciones. No me gusta eso. Yo de veintidós años puedo cuidar mi salud, hacer mis propias comidas, tener mi mente sano, de relaciones. Poner en práctica de ser un trabajador. Hacer mis costas. O concentrar a cosas me gustaría hacer. Ejemplo. Yo tengo un gusto. Va tener mi cuerpo en form. El otro vez. Me fui al gimnasio. Me fijé al espejo. Me notaba. Mi cuerpo estaba en form. Mi trabajo se hacía en form. hace bien, mis brazos están en forma, mis espaldas están en forma, mis piernas están en forma. Yo noto el próximo día de imaginar si mi cuerpo se siente con dolor natural. Si todo está bueno, una cosa puedes hacer es cada dos meses cambiar tu rutina, hacer ejercicios. Si tú haces todo el tiempo el mismo video para quemar grasa a tu cuerpo, puedes cambiar el video para aprender algo nuevo. Está fresco. Suscríbete al canal es solo un botón. Cuando tú eres un suscriptor, normal mis ideas van a aparecer a tu suscripción. Me estás de ayuda. Yo estoy aquí en YouTube. Eso aumenta mis suscriptores. Yo noto cuando tú estás adulto joven. Ya tenía un mal tiempo. Razón. Yo no aprendí a la escuela. No aprendí de mis padres. Yo de saber un verso común. De saber edades. Saber cambios de edades. Saber particular. Cosas basadas a sus edades. Cuando tú tienes 18 a 24 años, no necesitas tener ningún particular relación. Concentrar a ti. Y al colegio. Trabajo. Ah, una cosa. Yo noto es un trabajo. De tener mi apartment limpio. Si tú quieres beber solo. Necesitas tener un trabajo. Obrar tu dinero. Estar de sofrad a ti mismo. Y ahora está en mi apartment. Es un trabajo de limpio de limpiar aquí. Yo de ser la menor a mi familia. Yo de ser la menor a la familia. No tenía. Yo de ser la menor a mi familia. Yo de ser la menor a mi familia. Yo de ser la menor a mi familia. No tenía ni mucha práctica de limpiar. Tener mi propio cuarto. Me parece necesario de tener tu propio espacio. Bebir. Donde tú concentras a ti. ¿Sabes algo en el otro? Me entro a trabajo a las 11 de la mañana. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela. Necesitaba levantar a la hora temprano. No me sentía un buen humor para levantar. Razón. D. Me gustaría dormir buenas horas. Ay, es tanto fastidio levantarme de temprano. A día. Ahora por gusto. Me levanto a la mañana. Ocho. Nueve. Siete. Seis. Puedes tener cambios a temporadas. De horas levantarte a la mañana. Cada cuatro meses. Suscribirse al canal. Suscribirse al canal. Es solo un botón. Cuando tú eres un suscriptor. Ver más mis videos van a aparecer a tu suscripción. Cuando tú estás a tus 20s. Vas a luchar de tener gusto de crear cosas para ti. En particular cuando tú estás de trabajo. Estás de comprar ropa para ti. Comprar tu propia comida. Comprar. Cosas por gusto. Cosas por gusto. O cosa bueno de ser cuando tú estás a tus 20s. O rato de tener un número. Y rango. por ejemplo. Menos de 20% de un pago a la semana. Tú ganas. Amigo. Ah, ten cuidado cuando tú estás a tus 20s. De volver solo. De tener idea de comprar un mascot. En particular un perro. Tú no necesitas cuidar el animal mucho. Entrenar pardo, sacar pardo, salir caminar, dar a pardo dos veces a ti comida, necesitas lavado, cada ejemplo, un beso al mes. Hasta puedes ir al lugar public donde están los pardos, donde tú puedes interactuar con los pardos, no necesitas quedar un pardo, tener cuidado, tener idea de comprar un mascote. Hasta puedes tener un mascote tan pequeño, ejemplo un ratón, donde está una hora de este mascote. Yo no tengo que tener gusto, cuidar mi higiene personal, 22 años, si es que está aquí, pasas un buen día, adiós. Adiós.